¿Qué es la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Qué es la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Qué es la Bolsa Mexicana de Valores? La Bolsa Mexicana de Valores? La Bolsa Mexicana de Valores? ¿Qué es la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Qué es la Bolsa Mexicana de Valores? La verdad no, pero hoy en día quizá para mí era un sueño que lo veía muy lejos. Cuando yo empecé a trabajar, claramente el trabajar en la bolsa, trabajar en una casa de bolsa para alguien dentro del sector financiero, pues era como una de las empresas más deseadas en las que uno podía trabajar y creo que hoy en día tiene que seguir eso. Ahora, en su nuevo puesto, reconoce que uno de los principales retos es la promoción del mercado y la cultura financiera, tanto para las potenciales emisoras de la bolsa como para los inversionistas, materia en la que también trabajarán. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.